Hola Youtube Vamos a jugar a Team Fortress 2 Estoy en una partida de Llevar un carro del punto A al punto B Igual que en Overwatch Y como no he jugado nunca este juego No tengo ni puta idea de los personajes He decidido ser una cosa básica y sencillota Como es ser el healer El médico Y bueno, es fácil Como veis tiene un rayo perseguidor A lo mercy Y o sea que me soluciona mucho los problemas Una cosa que no me gusta Y me parece un poco cutre Es que puedes recargar el ultimate O el ultimate entre comillas En el punto de inicio Ya veis, ya está Ya tengo el ultimate este de Team Fortress Es que te vuelve invulnerable a ti Y a tus compañeros unos segundos Que se carga aquí en el principio Es un poco cutre Pero bueno En fin, es eso Llevar un carro del punto A al punto B Esta es la segunda ronda La primera No la pongo Porque además de que Las partidas son largas Largas de cojones No he empezado desde el principio Me han metido dentro de la partida A mitad Entonces no Quizá no tiene mucho Mucho sentido Vamos a ver que tal va esto A ver Bueno, le he puesto el ultimate enseguida Porque estaba claro que La gente esta no se iba a esperar Ahí en el punto de inicio Y era el mejor momento Para usar el ultimate De invencibilidad Tú no te vayas corriendo Primo que te estoy curando Hostia Bueno, ya sé que ya se han cargado el tanque Lo que veo mucho Es que no hay Muchos tanques Ni muchos healers Hay un montón de personajes Creo que hay 10 o 11 Y realmente Healer Creo que soy el único healer Y creo Diría No tengo mucho Pero diría Que el tanque Es este pavo Parándote El de la multitud Y solo hay uno Y no sé Quizá con tantos personajes Estaría bien Que hubieran más médicos Y más Y más healers O sea Más médicos Y más tanques Pero bueno ¿Qué pasa? Me están avanzando De médico todo el rato Cuando tienen la vida entera Es que me cago Me cago en la leche Pero bueno Yo me voy a quedar cerca del tanque Que al final es el El que Carrilea esto Y como ya digo Esto es ser mercy Al final No tienes que apuntar Lo cual Nos va muy bien a la gente Que somos unos putos manquis Ahí hay que me van a matar No me queda vida A ver si hay vida por aquí Ahí hay vida Perfecto Un spy Pero este creo Spy es colega ¿No? O sea No tengo muy claro Pero me parece que los spies Se cambian de bando Y los que son rojos En realidad son Amigos Y los Algo así No sé No me acaba No me acaba de quedar muy claro Pero bueno Nosotros vamos avanzando Esto es como el Como las Las miserias de overbasket Vale el carrito Con puntos de control Y llevarlo Tal cual Así que Nos matamos putos Ya lo estamos a punto De llegar al otro punto Así que Es todo bien En el primer punto Ellos han llegado Al tercer punto De control Pero no han llegado Al cuarto Les ha quedado poco Pero no han llegado Al cuarto Así Que bien Lo que también Me he dado cuenta Es que hay Unos ingenieros Que ponen unas máquinas Que curan O sea que a lo mejor Por eso no hay muchos médicos ¿No? Porque No sé Aparte de poner torretillas Como Torchorn Ponen máquinas Que curan Y bueno Hombre No es tan útil Porque no puedes estar poniendo Máquinas que curan Todo el rato Pero Yo que sé A lo mejor Por eso hay tan pocos médicos Y más ingenieros De esto ¿Qué dice? ¿Qué dice este? Vamos a seguir Cuidado Arriba Hay malos Yo me alejo Por si me van a matar Putos A ver voy He intentado aguantarle la vida A este señor Me ha matado Puto Me ha matado Con la franco tirador El perro Cabrón Estamos a punto De llegar al control Tres Venga Esto está Topagao Esto está Topagao ¿Y esto qué es? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es ese cacharro? ¿Qué es esta magia? A la hora Teletransporta Yo también quiero Teletransportame Teletransportame No me teletransporta Esto es indirante No teletransporta ¿Por qué a mí? ¿Por qué soy negro? Pues nada Lleva patita Ya te curo Ya te curo Primo Vale Vale Hemos llegado al punto Tres Entonces sigamos avanzando A ver Cuidado Que veo Uy Vale Están reventando Lo que sí que me he dado cuenta No sé si es porque son partidas Casuales No puedo jugar competitivas todavía Porque tengo nivel 1 Me parece Que todo el mundo lleva Casi todo el mundo lleva El personaje que lleva Bazoca Bueno Ahí está el Franco Que me ha matado antes Y tal Pero la gran mayoría de peña Lleva El personaje del Bazo Que hay un chico Que hay un chico ¿Qué cojones? Vale ¿Esos pinciditos Son asistencias Por curar? ¿Puede ser? Es que no tengo ni problema Pero me imagino que sí ¿No? Vale He puesto la invencibilidad Ahora Para que Libere un poco Esta zona Joder Lo han reventado De parte O sea Lo destrozan Ahí hay un tío Con lanzallamas Fuera 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 Mierda Me mató Puto En fin Con lanzallamas Es fácil Porque no tienes Capul Pero bueno Tampoco sé Si realmente Es muy útil Porque supongo El lanzallamas Es de muy corta distancia ¿No? Erika De nada Hombre Aquí estamos Y ves Se van a las máquinas Estas Que les curan Entonces No sé Me está quitando el trabajo Me está quitando el trabajo A los gilas Esto es como En la edad Industrial Que las personas Se quejaban Que las máquinas Les quitaban el trabajo Y bla 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 Pues esto es lo mismo Tío La edad De la robótica Venga Pura No pasamos de aquí Tío Sí 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 Aquí Uy Uy Qué tocarla Hay que se cargan En este Hay que nos atacan Por detrás Primo Muy bien También está aquí El tanque Tanques Vamos A este punto De cargar El último No sé Cómo se llama En este juego Habilidad especial Mira el médico Está detrás Joder Lo ha reventado Tío Lo voy a matarlo yo Pero Me han levantado Ahora cura El tanque Que es el único útil De esta partida Y bueno Gente con bazocas Que está A tutiplen Y la Mira Para eso lo han cargado Es que no le puedo subir Tanto la vida Tiene mucha vida Y le sube muy bien Pero bueno Vamos aquí Avanzando Poco a poco Yo creo que vamos a ganar Quedan 6 minutos Y estamos a la mitad Del último punto ya Cuando este ya está curado Este no sé qué hace Ahí campeando Uy 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 Vida Médico Médico Sí Voy Voy Ah Si se va a curar A Malinas Me siento Me siento Como Eso Como un trasto viejo Que no se necesita Pero bueno Vale Médico 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 ¿Dónde están las máquinas ahora? ¿Dónde están las máquinas? Vale Tengo el ultimate otra vez Vamos a ver si podemos Voy a ponerle Ya que este tío está avanzando Venga Venga Que llegamos Venga Que estamos ahí ya Que estamos ahí ya Primo Que estamos ahí ya Primo Sí Victoria Nobel de Medicina He ganado el Nobel de Medicina Como el máster de Cristina Cifuentes Pues Nobel de Medicina Perfecto Pues nada Lo triste es que no No me da la puntuación De Por curar O sea A 50 puntos no está Lo que sé No está No soy el mejor Pero tampoco soy el peor Eso es lo importante A ver Bueno chicos Espero que os haya gustado Esta partida En Team Fortress 2 Dale un like Si os ha molado Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós